No, bueno, es un acto de partido que yo entiendo perfectamente, ¿no? Y por tanto, estamos acercándonos a unas elecciones y todo el mundo querrá fijar un perfil determinado. Por tanto, yo respeto perfecta y absolutamente que el presidente del Parque, a su vez vicepresidente del Gobierno, pues tenga en un acto de su partido, pues manifieste unas posiciones determinadas. Bueno, estamos en vísperas de unas elecciones y sabemos exactamente lo que significan todas estas afirmaciones en estos momentos. Bueno, yo creo que en las declaraciones de Rajoy hay una profunda desconfianza, una profunda desconfianza hacia el funcionamiento del Estado autonómico, que desde nuestro punto de vista ha sido uno de los grandes éxitos de este país en los últimos 30 años.